Y el día de hoy vamos a confeccionar este precioso conjunto para niñas de 4 a 6 años Acá está el modelo referencial y vamos a utilizar tela de camisería a cuadros Tenemos previamente cortado el short, guiándonos del patrón, parte trasera y parte delantera un poco más corta Y la parte con aumento es para la parte trasera Guiándonos del patrón vamos a obtener este precioso diseño Cortamos el top con un aumento para la parte trasera y esta es la parte delantera Le colocamos también un refuerzo guiándonos del contorno de la parte superior Retiramos el patrón y vamos a unir las piezas Vamos a iniciar con el short Vamos a separar las partes delantera con delantera Encarando las partes principales Hacia adentro y también la trasera Vamos a realizar costura por el tiro por acá, costura recta y overlock Si no tenemos overlock podemos realizarle costura recta y zig zag También en la parte trasera Muy bien, hemos realizado la costura Uniendo así dos piezas de la parte trasera y dos piezas de la parte delantera Luego de tenerla así Vamos a colocarle un detalle en la parte inferior Vamos a extenderla así Vamos a realizar primeramente costura por laterales Costura recta y overlock también del otro lado Muy bien, hemos realizado la costura en ambos laterales Ahora sí, antes de realizar la costura por la entrepiernas Vamos a extender así esta parte Y vamos a colocar un detalle por acá Uniendo para el lado Por ello tenemos por acá una franja de la misma tela Una para cada lado Y esta franja tiene las siguientes medidas 6 centímetros de ancho Y 71 centímetros de largo Son dos franjas Las cuales vamos a colocar en la parte del ruedo Y lo vamos a hacer de esta manera Vamos a realizarle overlock en el orillo En ambas partes Y en la parte superior vamos a realizarle una puntada alta Para alar el hilo y obtener unos ruches Para colocarlo acá Hemos realizado la costura Fíjense que bonitos ruches Al tamaño de la parte del ruedo del chón Distribuimos bien estos plices así A la medida de esta parte Y lo vamos a encarar las partes principales juntas Así, de cara Esta es la parte principal La colocamos así Y vamos a ir realizando costura recta Acompañado de overlock Del otro lado, igual Esto va a ser un detalle Que va en el ruedo De este precioso conjunto para niñas En esta ocasión lo estamos realizando con cuadros Podemos realizarlo a unicolor También con tela y estampada O a rayas También vamos a colocar el detalle acá En esta parte del ruedo Dejando las partes principales de cara Hacia adentro Y vamos a realizar costura recta Y overlock Luego de realizar la costura Nos va a quedar así Realizamos costura recta Y overlock Ahora sí Vamos a realizar la costura Por la entrepiernas Para ello extendemos esta parte Así Vamos a colocar juntas las costuras Extendemos Y realizamos costura recta Acompañado de overlock Hemos realizado la costura En la parte inferior Así Cerramos esta parte baja Fíjense Que bonito acabado Colocando juntas Las costuras El paso siguiente Es la parte superior La pretina Para ello Para ello vamos a ubicar Una franja Ya que es un short Corte alto Esta franja Mide Tome nota Tiene un ancho De 10 centímetros Y el largo que vamos a utilizar Es el mismo largo De la parte superior Del short Este mismo largo Vamos a dejar Aproximadamente Un centímetro En esta parte Para realizar costura Vamos a coser Por acá Para formar un aro Luego vamos a doblar Y dentro Vamos a introducir Una banda elástica Por acá Por acá tenemos Esta elástica Es cruesa Esta elástica Tiene las siguientes medidas De ancho 3 centímetros Y vamos a utilizar 48 centímetros De largo Para colocarlo Dentro de esta franja Vamos a unir Los extremos Con costura Para colocarla Adentro Muy bien Lista la costura Por acá tenemos Esta franja Uniendo los extremos Acá Abrimos esta costura Así Doblamos Justo a la mitad Por todo el contorno Así Formando un aro O un canal Por donde vamos A introducir El elástico El elástico También le realizamos Costura La colocamos En forma de aro Para colocarla Adentro Así Es muy muy fácil La colocamos Hasta adentro Abrazamos Y vamos a realizar Costura recta Muy muy cerca Del elástico Sin pisarlo Muy pendientes De no pisarlo Vamos a ir Deslizando El elástico Lista la costura Fíjense Que bonito Queda Muy arruchadito Gracias a la costura Muy cerca Del elástico Sin pisarlo Podemos hacerlo Así Estirando Ahora Ahora Para colocarla Acá Vamos a hacerlo De la siguiente Manera Vamos a ubicar La costura La unión Por acá Está Vamos a colocarlo Hacia la parte Trasera Así Desde la parte Interna Colocamos Juntas Las costuras Y vamos a realizar Costura recta Por todo El contorno Sobre la costura Que hemos realizado Previamente Para sujetar El elástico Vamos a ir Estirando Por supuesto Vamos a ir Estirando Y pasando Costura recta Y overlock Lista la costura Fíjense Que lindura De short Acá lo tenemos Le colocamos La pretina Es un short Corte alto Muy bonito Muy cómodo Para las pequeñitas De la casa Ahora vamos a trabajar Con la parte superior El top Por acá lo tenemos Previamente cortado Parte delantera Con su refuerzo Acá está Vamos a realizar Costura Para colocar el refuerzo Para colocar este refuerzo Primeramente Le vamos a colocar Los tirantes Acá tenemos Los tirantes Son dos franjas De tela Por acá En esta parte inferior Del refuerzo Vamos a realizar Un overlock Vamos a doblar Un centímetro Tipo guíes Luego otro Del otro lado Y doblamos Para realizar En una costura recta También del otro lado Listo Los tirantes Acá lo tenemos Muy bonitos Doblando Del lado Y lado Y luego Justo a la mitad Y lo vamos a colocar Por acá Vamos a dejar Un centímetro Antes del orillo Para la costura También de este lado Y vamos a colocar Sobre los tirantes El refuerzo Por acá lo tenemos Y vamos a realizar Costura Por sisa Y parte superior Por acá Para que queden Atrapaditos Los tirantes Lista la costura Fíjense Qué bonito Quedan Los tirantes Acá En la parte Interna Realizamos Costura recta Dejando Un centímetro Así nos queda La parte Principal Muy bonito Ahora vamos a trabajar Con la parte Trasera Para la parte Trasera La tenemos Por acá Es una franja De tela Es un rectángulo El cual Vamos a realizar Leoverlo Por acá En la parte Superior Para luego Doblar Un centímetro Y pasar Costura Dejando un canal En la parte Interna Y a partir De allí Luego de realizar Ese doblez Vamos a ir colocando Un hilo elástico Acá lo tenemos Vamos a colocarlo En la parte Del carrete Es un hilo elástico Vamos a irlo Colocando Sin estirar Así suavemente Lo colocamos En la parte Inferior Donde va La bobina Vamos a ir Colocándolo Desde la parte Interna Dejando un centímetro De separación Entre cada costura Muy bien Lista la costura Por acá Lo tenemos Nos queda Arruchadito Y para colocarlo En la parte Trasera Vamos A colocarlo Acá Y abrazarlo Con el refuerzo De la parte Delantera Así Lo abrazamos Y vamos a realizar Costura recta Y overlock Por laterales También vamos A realizar Esa costura En el otro Extremo Para estirar Muy bien Hemos realizado La costura De laterales Abrazando Con El refuerzo De la parte Delantera Acá está Es La parte Interna Vamos hacia La parte Principal Fíjense Que bonito Queda Al colocárselo Va a quedar Muy cómodo Ya que el elástico Es muy suave Vamos a Extender Por acá Y vamos a Realizar Un pesponte Por acá Dejando un centímetro Por todo el orillo Muy bien Ahora para la parte Trasera Vamos a colocar Los tirantes Así A la misma medida Realizamos una costura Por acá También del otro lado Fijando Los tirantes Para la parte Delantera Vamos a doblar Un centímetro Y pasamos Costura recta Hemos realizado La costura Por acá Tenemos Este precioso Conjunto Para niñas Fíjense Que belleza De top Super cómodo Realizamos El pespunte Por acá También fijamos Los tirantes En la parte Trasera Y realizamos El ruedo Que les parece Este diseño Tan bonito Cómodo Y super fácil De confeccionar No olviden Compartir Dejarnos Sus comentarios Que les ha parecido El proyecto De hoy Y hasta El próximo Video tutorial Ahora Les voy a explicar El patrón Acá está El patrón Para confeccionar Este diseño Vamos a ubicar Un pliego de papel En el cual Vamos a trazar Estas medidas Trazamos Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando Nuestro punto De partida Acá En la unión De las dos líneas De este punto Hacia la parte delantera O a la parte interna Vamos a medir 4 centímetros Colocando un punto Por acá Luego hacia adentro Medimos 18 centímetros Y colocamos un punto 18.5 centímetros Desde el punto inicial Bajamos también 18.5 centímetros Y colocamos un punto Trazando Línea semicurva Para unir estos dos puntos Obteniendo así El tiro Del short Hacia afuera Colocamos un aumento De 3 centímetros Para la parte trasera Colocando un punto Por acá Y dándole continuidad A esta curva Luego bajamos 5 centímetros Colocamos un punto Por acá Y de este punto Hacia adentro Medimos 1 centímetro Colocamos un punto Y unimos estos dos puntos Con línea recta De este punto Hacia afuera Medimos 3 o 2 centímetros Para completar Los 3 centímetros Hacia adentro Medimos 22 centímetros Y trazamos línea recta Luego Vamos a unir Estos dos puntos Luego de realizar El aumento De 2 centímetros Unimos estos dos puntos Para el aumento De la parte trasera Unimos estos dos puntos Con una línea recta Para el lateral Del short Y le vamos a colocar Por supuesto El centímetro Para la costura Tenemos parte delantera Y con el aumento Parte trasera Estamos trabajando Con la cuarta parte De las medidas Completas Esto es Para el short En el tutorial Pueden observar Las medidas Tanto de la franja Para la pretina Como las franjas Para el farolado En la parte inferior Para el top Colocamos también Márgenes Línea horizontal Y línea vertical Y colocando un punto De partida Por acá Desde este punto Vamos a medir Hacia adentro 8 centímetros Colocamos un puntito Por acá Desde el punto inicial Vamos a bajar 7 centímetros Colocamos un punto De este punto Hacia adentro Medimos 15.5 centímetros Para la parte trasera Y trazamos Línea recta Unimos estos dos puntos Con esta línea Inclinada Para la parte delantera Desde el punto inicial Bajamos 20 centímetros Largo total del top Hacia adentro Medimos 15.5 centímetros Colocamos un puntito Por acá Así Y unimos estos dos puntos Con línea recta Vamos a colocar Un aumento De este punto Hacia afuera De 5 centímetros Luego De realizar el aumento Para la costura 5 centímetros Hacia afuera Esto para la parte trasera Va este rectángulo Recuerden que Lleva aumento Porque le vamos a colocar Un hilo elástico Para el modelo Del día de hoy Y esto es para La parte delantera Que va al doblez De la tela Por acá Recuerden que Este precioso diseño Es para niñas De 4 a 6 años Acá está el modelo Referencial No olviden comentar Compartir Y hasta el próximo Video tutorial ¿Qué más? ¿Qué más?